Me pasé Aquatic, me pasé Aquatic, vamos Vamos, me pasé Aquatic Me lo pasé Spectrum Cyclone Me pasé Spectrum Cyclone Me lo pasé Sí, sí, joder, sí Let's go Let's go Let's fucking go, bitch I beat Frozen Cave Yeah, let's fucking go, bro Let's go I beat JC Pinkman Let's go Let's go Let's go No! 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 ¡Cen! ¡Cen! ¡Nos tengo la nube! ¡Cen! 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 Gigi 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 Gigi